¿Tú sabes de qué trata la campaña? A diferencia de ellos, ¿tú no estás hecho para chocar? Quédate con nosotros, iniciamos Lánzate a Tepe. Los días viernes 10 y sábado 11 de abril en Ciudad Madero, el sistema DIP Tamaulipas, la Secretaría de Salud en el Estado y el programa Lánzate a Vivir, en coordinación con Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, llevaron a cabo la campaña A Diferencia de Ellos, Tú no estás hecho para chocar, a través de la cual, aprovechando la afluencia de visitantes a la playa Miramar, se proporcionó información a los turistas relacionada a los riesgos por el consumo de alcohol, entregando a los automovilistas una postal con información básica, además de una pulsera que los distinguía como conductor designado. Previo a la realización de esta campaña, se llevó a cabo el martes 7 de abril en la Sala de Unos Múltiples de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 de Tampico, un curso de capacitación al personal de salud que participó como promotor. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos los promotores su participación en esta campaña, sin su ayuda esto no hubiera funcionado. Aprovechamos también para recordarte a ti que el alcohol y el volante no son buenos compañeros. Con esto me despido, gracias por habernos acompañado en Antes de TV, yo soy Mónica Morado y nos vemos mañana.